¿Cómo están amigos de su noticiero La Cura? Bienvenidos al Mejor Noticiero de México. ¿Cómo están todos? Que bueno, ya estamos de regreso. Otra vez, ¿de qué vamos a hablar de la mañanera? Aunque ya es de tarde. Y sobre todo, la nota de ocho columnas le duela, ¿a quién le duela? Allá en Palacio Nacional. Es que bueno, estos candidatos, son candidatos, ¿no? Candidatos a representar al PAN PRI PRD y a lo, bueno, todavía el PRD existe, bueno, a lo que queda del PAN, del PRI y del PRD este Unidos del Frente por México finalmente tiene a sus candidatos. ¿Quiénes son los que alcanzaron a juntar más de ciento cincuenta mil firmas? Lo cual es un mundo de firmas. Por supuesto, la mujer del momento, la innombrable la mujer de la X estamos hablando de Xochitl Galvez ella logró conseguir sus firmas también este Madras, oye, perdón madrazo, ¿eh? De la Madrid, por Dios, ¿cómo de la Madrid pretende ser un buen candidato? No lo entiendo. También por ahí, este Santiago Krill el güey más whitezican del mundo un pésimo candidato también y Beatriz Paredes esta mujer aspirante a Rigoberta Menchú que también en algún momento ella fue presidenta del PRI y ahora, bueno, pues viene a decirnos no importa que el PRI sea una basura y que hayamos robado y que Alito Moreno tenga muchos automóviles de lujo pagados en efectivo no importa yo quiero representar a esta alianza por México y ser presidenta de México bueno vamos a analizar estos cuatro candidatos definitivamente creo que la mejor posicionada la que mejor nombre tiene la que mejor imagen tiene sin duda es Ochil Galvez no, digo Beatriz Paredes ya es una abuelita nadie la conoce viene del PRI se viste horroroso es como la Lisa Simpson este 45 o 50 años después o sea no creo que funcione Beatriz Paredes Santiago Krill es demasiado blanco ya sé que lo habían criticado por esto y al igual que hoy el presidente chilló en Palacio Nacional porque hablaba de una discriminación a la inversa ya le platicaré de qué se trata pues este mismo argumento lo acogió Santiago Krill hace algunas semanas diciendo que él sufría esta discriminación de los morenos pero a la inversa no porque él pues era muy blanco y tenía el ojo azul entonces él se sentía discriminado pero sin duda es un candidato que no funciona el PAN y Marco Cortés que son ahí los que llevan la voz cantante deben de entender que la presidencia de México también es un concurso de popularidad desgraciadamente no es solo un concurso de sabiduría y en popularidad este Santiago Krill es demasiado blanco es demasiado blanco para poder hacerle frente a las corcholatas de Morena y por el otro lado bueno pues tenemos a este juniorzazo de la Madrid ¿no? íntimo amigo de Luis Miguel por cierto ahora que nos cambiaron a Luis Miguel no nos vayan a cambiar ahí a de la Madrid ¿y por qué digo juniorzazo? porque creo que no hace o sea también él debería entender que no hace este engagement con el mexican people con el whitezican con el mexican de a pie ¿por qué? bueno pues porque se apilla de la Madrid porque es hijo de un expresidente porque aunque haya tenido mucha porque haya hecho mucho en la función pública nunca ha despertado sin saber que va a comer ¿no? nunca se ha despertado diciéndole en la madre no voy a contestar el teléfono porque seguro es Electra nunca ha despertado diciendo ¿cómo demonios? voy a llegar a mi trabajo si está lloviendo y la ruta 1 viene pues bien cargada ¿no? digamos que es alguien que nació en una cuna de oro y que jamás ha tenido que enfrentar ningún tipo de problemas por lo cual bueno pues todo lo que él habla de reformar y de cambiar son meras teorías porque nunca lo ha experimentado en carne propia así es que también creo que no es un buen candidato sin duda la única opción que queda por ahí es Xochitl Galvez creo que es una gran candidata aparte es buena onda me cae bien es mi tía ya lo había dicho y lo más importante de todo es que hoy es un globo lleno de aire caliente que está subiendo por ahí también mi estimado Bet me platicaba casi unos minutos por ahí parece ser que Marcelo Marcelo parece ser que Silvano Aureoles Silvano Aureoles por favor Silvano Aureoles bueno pero parece ser que Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera también se querían subir a la contienda parece ser que estaban ahí de no que si conseguí las firmas que si que toda mi familia y todo el mundo me ama y pudieron acceder a la plataforma no estoy del todo convencido pero bueno en dado caso que este par de personajes llegue a subirse a la contienda pues mira Silvano Aureoles tiene una cola tan larga que se la van a pisar tanto que se va a caer inmediatamente y Miguel Ángel Mancera lo veo un buen candidato pero tiene un pésimo partido creo que quedan 25 perredistas en todo México uno de ellos es Miguel Ángel Mancera y bueno pues no creo que tenga demasiado apoyo por lo cual creo que la candidata ideal sigue siendo Xochitl Galvez ya veremos como se pone este tema el punto es que ahora si no se si esto es a favor o en contra de en frente o de la oposición porque ahora si pusieron a Andrés Manuel pues le pusieron todos los blancos en frente y no estoy hablando de Santiago Krill hablo de que le pusieron todos los targets o todos los lugares en donde debe de disparar ahora si de pechito se los pusieron al presidente para que vaya eliminando uno a uno porque de entrada con Xochitl Galvez no pudo bueno y otro tema relevante del día de hoy sin duda pues ya le decía yo lo que sucedió hoy en la mañanera aunque el tribunal le exigió al presidente que no podía volver a hablar de Xochitl Galvez que no podía volver a insinuar y a nombrarla no importa muy astutamente como lo hace el presidente con sus láminas perfectamente hechas en powerpoint hoy puso los dichos que dice el INE que el dijo pero que el dice que no los dijo tal es el caso de bueno pues estas acusaciones que le están haciendo el chiste es que entre que se defiende entre que dice que el no dijo lo que dijo y entre que vuelve a repetir lo que supuestamente no dijo todos los días sigue hablando y sigue pues echándole tierra a mi Xochitl que le habría hecho Xochitl Galvez al presidente no lo sabemos pero